Colombianos bienvenidos a este vídeo en donde hablaremos sobre el agarrón entre Vicky Dávila y Hassan Nazar en pleno programa en vivo de la revista Semana ya que Vicky llamó a Hassan Nazar porque es el jefe de comunicaciones de la casa de Nariño para que diera su versión de los hechos en la polémica sobre la utilización de un avión presidencial para llevar a particulares a una fiesta privada en Panaca en el eje cafetero a una fiesta a la que asistirían los amigos de la hija del presidente Duque y los familiares de esos amigos a los cuales transportaron en el avión presidencial hasta Panaca obviamente se formó todo el debate y la polémica y por eso Vicky llamó a la casa de Nariño llamó a Hassan Nazar para que explicara diera su versión de los hechos y lo que hizo Hassan fue atacar personalmente a Vicky recordándole que ella también viajó en el avión presidencial cuando Juan Manuel Santos era presidente pero obviamente viajó como periodista le recordó eso y Vicky se salió de los cabales empezó a decirle una cantidad de cosas se sacaron los trapitos al sol y le dieron a conocer a todos los colombianos cuál era la riña que tenían ellos personalmente pero vamos a escuchar a Vicky y toda la polémica que se formó y yo soy la señora respetable que no me vendo a nadie que no ando la gargando me puestos que no estoy buscando ser funcionaria pública eso, eso soy yo y usted me conoce muy bien porque fui yo la que lo llevó a la FM fui yo la que lo llevó a la FM, fui yo la que lo llevó a la FM la cual usted destruyó Vicky Dávila revela algo que nadie conocía ella llevó a Hassan Nazar a la FM y lo acusa de destruir esa emisora eso es algo bastante grave y que el país no conocía es decir, se sacaron los trapitos al sol en vivo usted es un inepto, eso es usted, está inepto que esta discusión que usted tendría usted tendría que estar poniendo la cara por el señor presidente debe darle vergüenza al presidente de la República tener un vocero y un jefe de prensa como usted perfecto Vicky claro porque si llaman al vocero de la casa de Nariño que es Hassan Nazar para que explique estos temas y lo que hace él es atacar a los periodistas personalmente para no responder los cuestionamientos que se le están haciendo en este caso del avión presidencial pues es algo muy bajo y evidencia que la estrategia de comunicaciones de la casa de Nariño es evadir todas las preguntas que les hacen evadir todas estas polémicas y no responder por nada o responder diciendo ah es que Santos también hizo esto ah es que Gaviria también hizo esto ah es que en otro gobierno sucedió esto esa es la respuesta de ellos pero nunca responden lo que se les está cuestionando debe darle vergüenza usted es un inepto, eso es usted si usted quiere Vicky llevar eso al tema personal si usted lo llevó al tema personal no yo no yo usted es un inepto aquí estamos hablando de unos hechos reales eso es usted y si usted cree unos hechos reales un tipo que es capaz de escribirle a un presidente de la república que no tiene huevas como lo hizo usted con Santos es un inepto es una vergüenza para el periodismo usted no es periodista usted es un lagarto usted quiere seguir llevando esta discusión a nivel personal usted es un lagarto un tipo vergonzoso yo no entro a eso se lo digo se lo digo y claro como no pudo tener éxito como periodista porque usted es un fracasado entonces se fue a lagartearle al uribismo para que le dieran la casa de Nariño yo no soy lagarta porque soy una buena periodista esa es la realidad Hassan Nassar se dedicó toda su vida a lagartear a lambonear al uribismo para que le dieran un puesto en la casa de Nariño y lo logró toda esa lambonería él no es periodista de ninguna manera y esto no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con Vicky Dávila en todo acá en los videos y en redes sociales muchos de nosotros hemos demostrado nuestro desacuerdo y posiciones contrarias con Vicky Dávila pero en este caso tiene razón Hassan Nassar dedicó su supuesto trabajo en la FM y otros medios de comunicación a lambonear al uribismo para que le dieran puestos cuando llegaran a la presidencia como sucedió en este momento que está como jefe de comunicaciones de la casa de Nariño se dedicó a hacer política y no al periodismo como le dice Vicky Dávila yo no necesito lagartear a nadie quiero que sepa perfecto perfecto Vicky yo simplemente le termino esta discusión diciendo lo mismo dejemos el doble moralismo el que tiene doble moral es usted el que tiene doble moral es usted porque usted no ha hecho sino treparse y escudarse en el periodismo para hacer política porque eso es lo que usted ha hecho usted ha engañado a los electos usted ha engañado al público y le agradezco mucho su invitación no se vaya no sea cobarde y gracias por su gentileza no sea cobarde no sea cobarde usted es un cobarde usted es un cobarde porque usted aquí me está queriendo poner trapitos al sol que no son yo soy decente y correcta usted fue usted fue señor fue usted señor nosotros no estamos cobarde váyase quiero ver lo que se va cobarde váyase váyase cobarde fracasado eso es usted un cobarde fracasado y el presidente de la república de tener un vocero con usted y yo como colombiana le quiero decir que me da vergüenza que usted sea el vocero habla de doble moral e hipocresía este sujeto Hassan Nazar pero vean lo que decía él esto hace algunos años en el 2014 agencia de viajes casa de Nariño le decía al expresidente Juan Manuel Santos y por qué no le dice eso ahora al presidente Iván Duque para el cual él trabaja y para quienes han lamboneado todos estos años eso es doble moral que se la pasaba criticando Juan Manuel Santos pero ahora como él trabaja para el gobierno Iván Duque ahí si no le dice nada todo lo mismo que le decía a Juan Manuel Santos lo bueno es que la estrategia de comunicaciones de Hassan Nazar empieza a funcionar ya no están hablando del presidente sino de él curiosamente y esa es la estrategia de Hassan Nazar desviar la atención de todo para que la gente no hable de la problemática no hable de los problemas de las polémicas sino que terminen hablando de él y eso es lo que está sucediendo Hassan Nazar es un patán un tipo indigno de ser el vocero del presidente de Colombia Hassan Nazar un señor que se ha camuflado en el periodismo para hacer política un fracasado absoluto que no tiene altura para nada dice Vicky Dávila en su cuenta personal de Twitter pero vamos a hablar con Natalia que es una periodista de Publimetro para que nos explique qué es lo que sucedió cuál es la estrategia de Hassan Nazar en comunicaciones de parte de la casa de Nariño y cómo lo ve ella toda esta polémica todo este tema como periodista como ciudadana colombianos me encuentro con Natalia que trabaja en Publimetro una verdadera periodista que nos va a dar su punto de vista sobre lo que sucedió con Hassan Nazar y Vicky Dávila en pleno programa en vivo bienvenida Natalia Alejo muchísimas gracias de verdad para mí es un honor que me invites este espacio es un espacio que se ha abierto varios lugares en el periodismo web que hoy en día pues está cooptado por los grandes medios y que pues evidentemente tiene unas posiciones marcadas entonces me gusta mucho tu espacio me alegra mucho que me hayas invitado pues un saludo para ti para todas las personas que te ven gracias Natalia por tus comentarios hacia este espacio quiero preguntarte bueno como periodista cómo viste esa reacción de Vicky o la reacción de Hassan Nazar entre los dos en un programa en vivo en donde pues había miles de personas viéndolos bueno alcancé a ver que se alcanzaron a conectar 13 mil personas en el live en semana en Facebook y en el que tienen alojado en la página principal y evidentemente hay que hablar de varias cosas eso tiene varios puntos por donde mirarlo el primero es que finalmente se perdió un poco la discusión de lo que era importante del tema y es que el presidente Iván Duque tiene que explicar por qué está usando aviones que son otorgados a presidencia para sus fines personales y cuando hablamos de fines personales no me refiero a que esté llevando a sus hijos al médico o que los transporte porque ojo hay dos cosas que mirar que los hijos de Iván Duque se transporten en un avión o la esposa del presidente se transporte en un avión no tiene ningún problema el problema es que lleve a unas señoras a unos señores de clase alta que son los papás de los amigos de su hija mayor a un cumpleaños ahí es donde uno dice en eso se están gastando el erario en eso realmente está quedando la plata del pueblo ese es uno de los problemas el segundo y lo que más grave me parece de esta discusión que evidentemente resulta siendo cómica para la gente en redes sociales ya sabemos cómo funciona el mundo de Twitter de Facebook se convierte hasta en stickers el problema es que el jefe de comunicaciones de palacio del gobierno entre a un programa y en vez de responder las preguntas y de ser vocero al presidente termine atacando a la periodista independientemente de qué periodista sea podría ser la periodista que menos nos caiga bien o podría ser la periodista con la que más tenemos empatía yo siento que el señor Hassan Nassar sí quería desviar la discusión y lo logró lo logró porque precisamente hoy en la mañana habían sacado varios pantallazos de sus tweets cuando él le criticaba este comportamiento a Juan Manuel Santos hay que decir y ser sinceros esto no es exclusivo del presidente Iván Duque todos los presidentes todos los altos funcionarios del gobierno en gobiernos pasados y en este han usado los bienes que les entrega el estado por su cargo para sus efectos públicos yo hoy bien lo comentaba en redes sociales no solo es el caso del alto gobierno sino de los congresistas y de los concejales que ahorita hay un debate bien interesante en Bogotá por quienes de verdad necesitan una camioneta blindada sobre si se les toca si toca pagarles la gasolina realmente el debate va hacia ahí pero evidentemente el señor Hassan Nassar no respondió a las preguntas de la periodista y se limitó a atacarla con un asunto personal ¿cuál es el asunto personal? para explicarle un poco a la gente que Vicky Dávila en algún momento viajó en un avión con Juan Manuel Santos cuando él era presidente ¿cuál es el punto? que ella viajó en ejercicio de su labor independientemente y vuelvo a mencionarlo de la tendencia política de Vicky Dávila de cómo ejerza su periodismo no quiero entrar en ese debate pero independientemente de eso pues ella fue invitada por una cuestión de trabajo que llevó a su señor esposo que la invitación se le hicieron a los dos debo decir que esto es lo más normal en el mundo del periodismo el presidente Santos se caracterizó por estar muy aliado de muchos frentes de periodismo y de medios de comunicación del país y a todos los llevaban los aviones presidenciales los llevaba al viaje al Vaticano los llevaba ¿cuál es el problema con el presidente Iván Duque? que esto ya se ha presentado en muy poco tiempo él lleva 18 meses él mismo dice que no es experto pero parece que sí es experto en gastar el erario en este tipo de cosas evidentemente él ya había tenido una polémica hace dos días porque parece que la esposa del presidente había viajado a Cartagena y había usado el mismo avión para devolverse a Bogotá a cambiarse porque pues evidentemente una señora de estas no tiene como cargar la ropa en la maleta en el avión le queda chiquita entonces le toca volver hasta el palacio a cambiarse esa es una de las cosas pero también porque ustedes recordarán que hubo un viaje al Vaticano que cumplió Iván Duque como parte diplomática y decidió bajar a varios periodistas que estaban invitados y que iban a cubrir el evento que evidentemente los medios no tienen para pagar un viaje al Vaticano por subir a su suegra a la mamá de su esposa entonces esto no es novedoso ¿qué es lo novedoso? primero la pelea que evidentemente es muy taquillera es muy divertida pero hasta ahí periodísticamente hablando eso es una vergüenza es una vergüenza que Vicky Ávila tenga que utilizar todos esos términos y sacarle los trapitos al sol a un señor que no está cumpliendo su labor como vocero de presidencia sino que como ella lo dice está efectuando un papel muy nefasto en las comunicaciones del gobierno cabe decir y lo digo yo como periodista política de Publimetro Colombia las comunicaciones con el gobierno de Iván Duque para los medios de comunicación están en una clara en una clara ruptura Iván Duque decide a qué medios darle entrevistas a Publimetro se las ha negado muchas veces Publimetro no está acreditado y eso no es solo le pasa a Publimetro le pasa a muchos medios que incluso son de masiva repercusión en el país entonces claro llega un señor como Hassan Nassar a seguir haciendo lo que ha venido haciendo en redes sociales que es hacer política y en eso estoy de acuerdo con Vicky Dávila el debate y el espacio dado para eso no porque se consiguió lo que quería el señor Hassan Nassar y era desviar la atención y que él no respondiera incluso por los trinos que él ya había publicado en el año 2012 en el año 2014 y en el año 2016 cuando el presidente era Juan Manuel Santos que también tuvo estos escándalos hay que decirlo también dejaba que sus hijos viajaran en helicóptero con sus amigos para la mesa de yeguas en donde tienen su hacienda y que fue suelto por una investigación de la procuraduría el señor Hassan Nassar logró lo que quería que era desviar el debate no nos respondió y no le respondió al país por qué transportar particulares que tienen dinero para pagarse un vuelo un vuelo privado lo hagan la excusa y lo que no deja de causar sorpresa nuevamente nuevamente en este país es la respuesta la respuesta de efectivamente llevamos el avión pero como iban los niños y quedaban unas sillas pues subimos a más gente que cuesta lo mismo esa no es la razón y esperamos que el gobierno responda sobre Vicky Dávila se dejó calentar como diríamos en el lenguaje en el lenguaje vulgar y sí efectivamente ofreció un espectáculo que le va a dar mucha taquilla pero que no responde ninguna de las preguntas del fondo había una gran oportunidad porque a Vicky Dávila le responden de la casa de Nariño perdón de la casa blanca lejos de blanca de la casa de Nariño porque a Vicky Dávila el presidente le pasa el teléfono porque a Vicky Dávila una persona como Hassan Nazar le entrega parte de su tiempo a otros medios a un medio como Publímetro eso no eso no pasa para un medio como Publímetro es imposible obtener una de esas entrevistas y perdimos la oportunidad seguramente mañana en otros medios en medios incluso de familiares del presidente saldrá a hablar Hassan Nazar y entregará un discurso totalmente diferente muy divertida la pelea muy cómico enterarse de los trapitos al sol muy chévere ver a Vicky Dávila empoderada que no se dejó de un hombre que para las mujeres es tan complicado eso pero eso no le aporta absolutamente nada al debate al contrario lo que hizo fue desviar los reflectores nuevamente en un escándalo que afronta el presidente lleva 18 meses y vamos y vamos y vamos y seguimos con pequeños escándalos y nuevamente lo que hizo fue lograr que Hassan Nazar se saliera con la suya no entregar información pertinente sobre el escándalo que hoy nuevamente enloda a la casa de Nariño bueno Natalia muchas gracias por darnos tu opinión sobre este tema y sobre todo lo que está sucediendo hoy en el país que pues es bastante complejo interesante por un lado y por otro lado pues no le sirve mucho al país porque estos debates pues sinceramente no son tan trascendentales como lo que necesitamos en otros espacios muchas gracias Natalia y siga haciendo tu trabajo tan importante para el país muchísimas gracias Alejandro a todas las personas que te ven a todas las personas de esos espacios y nuevamente mi reiteración es sigamos apoyando el periodismo independiente en los nuevos espacios esa es la nueva manera para que esos escándalos como el de Vicky el de Hassan Nazar el de la FM el de Blue no sigan cooptando las agendas mediáticas del país un abrazo gracias